Lady Gaga está aquí. Pero yo si tengo a Lady Gaga delante, me hago caco encima. Lady Gaga reaccionando a alguien bailando a su nueva canción. ¿Baila quién? Tú. Yo estoy dando un brote psicótico. Voy a probar cosas, yo creo. Toda la parte que me salga mal, poned la cara de ella reaccionando. A no ser que la cara sea mala. Bienvenidos a Parecidos Cuestionables. En este programa vamos a descubrir a personas anónimas que son idénticas más o menos, a estrellas de Hollywood. Pero aquí solo queremos a los mejores. Por eso vamos a poner a prueba a esos parecidos. He engañado a unas amigas para que vengan a este programa. Ellas nunca han oído hablar de Parecidos Cuestionables. Se piensan que son invitadas de dudas existenciales. Un programa buenísimo que no existe. Ninguna de ellas sospecha que serán víctimas de nuestra cámara oculta para poner a prueba a nuestros parecidos. ¿Llegarán a creerse que están enfrente de las personas más famosas del planeta? ¿O nuestros parecidos son realmente cuestionables? Yo me muero por comprobarlo. Así que empezamos. Esto es Parecidos Cuestionables. Buenos días, Carolina. Buenos días, Pati. Que no, que es broma. Por supuesto que son buenísimos días, sobre todo teniendo en cuenta el parecido del programa de hoy. Estoy muy contenta de poder anunciar que hoy, en Parecidos Cuestionables, tenemos la presencia del clon de Lady Gaga. Hola, Carolina. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Raquel. ¿Y te dicen mucho que te pareces a Lady Gaga? No. ¿Y qué haces aquí? Pues mira, mi radiólogo dice que tenemos la misma estructura ósea. O sea, todo el mentón, los pómulos... O sea, la estructura ósea. Eso es. Vale, pues me tendrá que valer. Pero escúchame, viene Tazarte, que es muy fan de Lady Gaga, donde tenemos que engañar. Igual no podemos enseñar una radiografía. Bueno. ¿Sabes cantar? En la ducha. Empatizo. Pero es que necesitamos que sepas cantar. Por lo menos me puedes sostener así una nota mucho rato. Bueno, podemos intentarlo, sí. Lo podemos intentar, vale. Oye, bastante bien. Bueno. Yo creo que podrían hacerlo más largo, pero bueno. Tenemos cráneo, no tenemos voz, tenemos materiales con los que trabajar, así que Tazarte va a venir en nada. Vale. Te tienes que ir a caracterización. Genial. Y lo tenemos. Vale. ¿Estás preparada? Perfecto. Vamos allá. A lo que haga feliz. Venga. Gracias. Ánimo, ¿eh? Sí. Estructura. ¿Quién busca esto? Por mi parte, está todo bajo control, así que vuelve a nuestras vidas Raquel Gaga. Hola, ¿otra vez? Hola. Ostras. Ahora sí, ¿no? Ahora es otro rollo, ¿eh? Pero tía, con las gafas y todo así, va todo el pego, ¿eh? Que te han cambiado la nariz, que te han cambiado la nariz, que te han cambiado la nariz. Todo. ¿Te han puesto aquí? Y los labios. Y los labios. Sí, sí. Ahora ya sé lo que es como… No quería preguntar por los labios, digo… No sé si son suyas. No. Claro, tenemos un problema. No cantas y ella baila mucho y mueve muchísimo las caderas al andar, no sé qué tal. Entonces, tenemos que ensayar eso por lo menos, ¿vale? Sí. Así que necesito dos hula hops. Vale. Vamos a intentar aguantar el hula hop con las caderas. Yo lo hago contigo, pues, por empatía. De ello, vale. Pues entonces, mira, me voy a preparar un poco. Oye, el make-up, increíble, ¿eh? También. Yo no lo sé hacer, pero bueno. ¿Una, dos, tres? Una, dos y tres. Pues… no. ¿Has aguantado más que yo? Bueno… Necesitamos un poco más de trabajo. Que no, que no. Es que es difícil moverse con esto. Yo ya me quedo con el movimiento para… ¿Tú estás tranquila con esto? Sí, yo estoy muy tranquila. ¿Tú estás tranquila? Perfectamente. Vale, te voy a explicar el plan. Mira ahí, que queda bien, que queda intenso. Vale, el momento en el que Tazarte cruce por esa puerta empieza el plan. Habrá micrófonos y cámaras por todo el espacio para no perdernos nada. Y empieza la fase 1, que es el hype, que esparcir el rumor de que en el plató de al lado está Lady Gaga. Y luego empieza la fase 2, en la que entras tú. Que tendrás que creerte la mismísima Lady Gaga cuando llegues al espacio. Y para eso irás acompañada de dos guardaespaldas, tu asistente y de tu maquilladora personal. Fase 3. Si llegamos hasta ahí, a Tazarte le da un jali. Le haremos creer que va a conocer a su ídola y que va a bailar delante de ella. Bueno, también le vamos a vacilar un poco. Vale. Y luego vamos a la fase 4, en la que te aproximarás poco a poco a él. Y ahí tendremos que ver si se cree que eres Lady Gaga o tu parecido es cuestionable. Cuestionable. ¿Estás preparada? Sí. Cuando queráis. Vale, acaba de entrar. Bueno, voy para allá. Venga. Ánimo, ¿eh? Te veo. Confío en ti. Sí. Ah, bueno. Hola. Hola. ¿Qué tal? Qué guata, joder. Muy bien. ¿Y tú? Un segundito. Sí, anda, arreglame esta cara que yo, profesional del make-up, no soy, la verdad. Que yo soy súper tímido, te lo pruebo. Yo también soy tímida, ¿eh? Sí, tía. Ya, pero tienes muchas tablas, cabrona. O sea, me he hecho un personaje de no serlo, pero... Ya, listo. Pero sí soy. O sea, que vamos. No, no, no. Por eso hay dos hombres en la puerta. O sea, los del estudio de al lado dicen. Yo vi dos hombres en la puerta. A mí me lo acaban de decir también, es verdad, que lo hemos visto antes, pero no sabíamos qué estaban haciendo. Pero vamos a ver. Dejadme un momento, voy a acercarme, que están aquí la gente de producción y tal, a ver que me cuenten. Que igual luego no es nada y ya está. Yo, no sé, dame un momento, ¿vale? Vengo ahora. Me parecería un poco raro. No sé que nos dejaron hacer, no sé, me paretería como súper grave. A ver, a ver, a mí me parece raro que Lady Gaga esté en este suburbio. Es un hombre. Es un hombre. Hola, ¿qué es este momento? O sea, yo inglés tampoco me manejo muchísimo. Y tampoco, o sea, no sé. A ver, yo hablo inglés, pero yo sí tengo a Lady Gaga delante. Entonces me he bocado encima, te lo digo en serio, eh. Por favor. Tía, estaba nervioso, ahora estoy temblando, te lo juro por dios, esto es broma, ¿no? Qué cojones. ¿Quieres? Hombre. Que no os guste el pánico, porque es lo típico que hacen a veces. Sí, que a lo mejor, ni podemos tener nada que ver, ¿no? Ese es el tema. Vale, si nosotros a lo nuestro, ya está. Claro, sí, por favor. De hecho, mejor si no hay Lady Gaga por aquí. Sí, claro. Es que ahora mismo te lo juro que tengo la cabeza, yo no sé dónde tengo la cabeza, ahora ha sido tan random esto, ¿sabes lo que te digo? Es que yo estoy, o sea, como que no soy capaz de asimilarlo, entonces estoy como… Ya, ya, ya. Es como que me ha entrado tal, pero no he procesado nada de lo que ha dicho, ¿sabes? Buena agüita. Qué, 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 qué. Juan. Juan. Se supone que es alegria. Cómo que es la chica. Cómo que es la chica. Tengo que hacer, ¿no? Tengo que ser profesionales, ¿no? Sí, sí. No sé si decirte que no. Que no lo leo otro. Díselmo, díselmo. Con uno miréis. Ya, estamos todos. Tenemos que ser profesionales, ¿no? Dijimos que ser profesionales, ¿no? Dijimos que hacer una danza. Sí. Claro, sí. Dijimos que hacer una danza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! Bueno, ya, no soy claro. Tampoco va a pasar a hacer. Eh, vale. A ver, Lady Gaga tiene una nueva canción. Han hablado, han hablado de la gente, o sea, nos la pasan, todavía no, ¿vale? Pero han hablado que tú bailas, lo que quieren hacer es una movida de Lady Gaga reaccionando a alguien bailando a su nueva canción. ¡Qué malatísima! O sea, esto es lo que me dicen, a mí me parece una locura. Todavía la canción no me la han dado, porque hay una movida, me han dicho, una movida de confidencialidad, que no sé. Entonces, entramos, baila tal, supongo que… ¿Baila quién? Tú. Haremos alguna reacción. ¿Tú bailas? Sí, tía, pero te has visto como me… Bueno… Realmente es que parece que te lo habían avisado que tenías que bailar. Sigo aclarando, ¿vale? O sea, ahora vengo otra vez, os cuento un poco más. De momento esto es… Esta es la info. Eso, ¿vale? Que Lady Gaga entra en el set y va a reaccionar a mí bailando a su canción. A mí bailando a su canción que no… Que no te sabes, porque no te la han puesto. Pero tía… A ver, si esto… Vamos a ver. ¿Si esto va a pasar? Si esto va a pasar, yo necesito la canción. En plan, mínimamente, para escucharla. ¿Y dónde tengo que bailar? O sea, nosotros hemos… O sea… El rollo de grabar es ahí. Sí, 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 sí. Yo voy a retocar el ritmo… Sí, no creo que está pasando. Antes de que empieces a bailar. Retócame lo que tú quieras. ¿Y no tenéis un valium o algo de eso? Algo que me deje medio drogada. O una cerveza. Voy a mirar. No, hay cerveza sin alcohol. Pues entonces déjalo, porque lo que necesito es alcohol. Ya. Oye, ¿puedo mear? ¿Puedes? Mear. Creo que sí. Espérate. Pero mejor no, da igual, déjalo. ¿Seguro? Sí, da igual. Mea, mea. No, es mucho coñazo. No quiero mear, solo son nervios. Pero para mí no es coñazo. Vete a mear, que se está haciendo un poco de pis metafórica y no metafórica. Y menos mal que solo pis. Yo creo que yo no me siento porque… Voy a bailar fatal. Mira, yo creo que es más como… El, el, el… O sea, es como más el concepto. Yo creo que tampoco… O sea, no va a puntuar, ¿no? No, de Carolina, pero da igual. A mí me da igual que no puntúe públicamente, puntuará mentalmente. En plan tendrá un juicio de lo que está viendo. No, pero dirá de… Jolín, si no la conoces… Que viene de América, tío. Que en América la gente, aunque no conozca las cosas, hace cosas increíbles. Que hago caliento. Es que, es que ya no… A ver, chicos, porque claro… Es que yo… Es que calentar, digo yo, ¿no? Caliento contigo, de apoyo. Vale, si quieres. Igual te pones… ¿Y por qué no bailas tú conmigo, cabrona? Porque no sé nada. ¡Ah! Right there. ¡Ah! ¡Ah! Take it all out, baby. ¡Ah! ¡Ah! Carolina… ¡Ah! ¡Oh, qué sí! Escucha qué le pasa. ¡Ah! 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 Special Endurgy… We're giving you a special Endurgy. ¡Ah! Le diga que le está dando un parque psicótico. ¿Qué le pasa? Yo me he asustado. Le diga que hace gritoterapia. Primera vez que en mi vida que escucho. Eso no me extraña porque yo estudio artes escénicas y soy cantante también y se hacen cosas raras. Gritoterapia no sé lo que es. Técnicas extrañas las hay por todos lados. O sea que yo qué sé. No tendrá ella ya una coreografía que me pueda enseñar rápido o algo de eso. No sabe. Nadie sabe. Yo creo que yo también tengo que hacer la gritoterapia esta vez. Pues dale. No, no voy a gritar si está esa mujer ahí dentro. Pero si es que ya está. Bueno, claro, yo qué sé. ¿Puedo ver el plato? Yo creo que sí. Sí. Andrea, ¿nos podemos acercar por aquí del plato? No, sí, veniros. Sin problema, por supuesto. Sí, tanto. O sea, perdón, os cuento. La canción no la tenemos todavía. O sea, la tenemos, pero como que es un acceso que solo podemos acceder a ello cuando me lo indiquen a mí. Por movida de confidencialidad. Lo que pasa es que la canción no está, o sea, lo que nos han pasado es como una especie de versión preliminar. Porque va sin voz. Pero bueno, es como la base, ¿sabes? Para que nos entendamos. Pero bueno, pondremos la canción como un minuto antes cuando me den acceso, la escuchamos. Si quieres, te haces al oído la canción, lo que pilles y luego entra Lady Gaga. Me imagino que le meto una patada a Lady Gaga. Estoy mal. Vale. Colócate en el centro, tazarte, por favor. O sea, necesito de doble momento. Chicos. Creo que me voy a espatarrar un poco, ¿vale? No sé si puedo con este pantalón, así que voy a probar. ¿Puedo probar ahora o están haciendo ahora? Vale, vale. ¿Puede probar a abrirse de piernas? Sí, claro, lo que necesites. Se ve el suelo. Solo quiero ver si el pantalón me da, ¿sabes por qué? A falta de pasos, siempre una abertura de piernas. Esto es increíble siempre. Totalmente. Por eso, claro. Déjame ver si puedo. Vale, sí. Escúchame, que eres… Si hago algo, ¿ves? Así estirado eres el plato entero. Espera, estoy practicando, a ver si puedo. Quiero saber cómo me muevo con estos pasos. O sea, Lady Gaga que se ponga atrás y como le dé una patada, que se ponga aquí. Donde estás bailando… Karol está… O sea, no la golpearía, lo digo por darle ese puto a Lady Gaga. Hombre, a ver… A ver, tengo conciencia espacial. Vale, vale, pues eso, eso digo. Genial. Intentaré… Si se entra Lady Gaga ahí, creo que lo voy a saber. Repasando. Lady Gaga entrará. O sea, no tenemos a Lady Gaga entrando en cámara, me refiero. Ella va a entrar… Una vez ya yo estoy bailando. Efectivamente, eso es, eso es. Cuando termine la canción, Karol entra y como que… Es… Presentación… Vale. Entonces, déjame recapitular, por favor, porque… Un poco te escucho, pero mi mente está en blanco. Sí, perdona. Suena la música. Sí. Y empiezo yo ya a bailar desde que suena la música. Sí. No dijiste que podía escucharla un momento antes. O sea, no, claro. La escuchamos… Sí. Paramos música… Ok. Dentro música, dentro baile, dentro Lady Gaga, más o menos en ese orden. Vale. Y ya cuando la canción esté sonando… Cuando acabe la canción… Entra Karol. Vale, hay que resolver. General, ya está. Hay que resolver. Aquí, ok. Te puedo pedir un segundito que te sientes en uno de los sillones, por favor. ¿En este? En ese, por ejemplo, sí. Veamos primero ese. Vale. Estás en el centro. Vale. Tienes la marca de centro. Perfecto. Vale. ¿Te acuerdas antes que te dije que tú tienes muchas tablas? Si esto sale bien, me va a subir cuatro niveles en la vida. O más. Pero hay mucha probabilidad de que no salga bien. Estaba aquí, eh. Y de que yo deje mi carrera para siempre. Me han dado acceso a la canción, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la pruebita esta. Tazarte, ¿estás listo? O sea, vamos a escucharlo simplemente, ¿vale? Vale. Tranquilo, o sea… Vale, dentro canción. Vamos a escuchar cuánto… ¿Perdón? Me vas a decir cuánto… Vamos a ponerla todo lo que tenemos y yo bailo… Sí, te la pongo todo lo que tenemos. Vale. ¿Te la reinicio? Sí, por favor. Voy a probar cosas, yo creo. Esto tenemos. Ah, shit. ¿Eso será suficiente? Sí. O sea, es más o menos esto. Yo creo que con esto estará bien. Pero súper bien. Escúchame. Escúchame. Vale, vale. Eh… Se me van a salir todas las tetas, eh. Qué caras pones. Es que los bailarías, eso es increíble. No, sinceramente no sé qué cara. Igual tenía cara de moco. No, no, no. Es que además… O sea, en plan… Si estás asustado, no se nota. Ah, gracias. Tenías cara de sexy. Que eso va a hacer lo que… ¿Cómo lo sabéis si está detrás mío? Me lo estás diciendo para animarme. Pero si estabas así todo el rato, eh. Bien, ya. Mira, cuando quieran, tráiganla a la señora. Ya está, hay que hacerlo. ¿Verdad, Carolina? Ya está, pa'lante, pa'lante. Vamos a amarla. Oye, esto luego se edita, ¿no? Sí, no te preocupes. Vale. Tenemos las tres cámaras, no te preocupes. Todas las partes que me salgan mal, poned la cara de ella reaccionando, ¿vale? No te preocupes. Vale. Eh… A no ser que la cara sea mala. Entonces no pongáis la cara de ella. Es que se queda increíble. No me queda igual. Tienes que meter un poquito de cadera. Parece como la Isabel. Mete un poco de cadera. No, estira rodillas. Oh, coño. Claro, y ahora es pulpo. Suelta. Eso, eh. Eso, eh. Pero me duele. Vale, chicos, una cosa importantísima, ¿vale? Tema móviles. No móviles. No hay móviles. Están listos. Están listos, ¿no? Ay, Dios mío. No hay selfie con Lady Gaga, ¿vale? Chicos, silencio, por favor. Vale, vale, vale. Silencio, por favor. Fuera móviles, sí. Y dentro música. Dentro Lady Gaga. Te haces que era una broma. ¿Qué? Tía. Ella no es Lady Gaga. Yo tampoco. Ya lo sé que no es Lady Gaga. Me he quedado pensando. La gente no sabe que esta tía no es Lady Gaga. Qué cabrones. Qué hijo de perra. Lo siento. Qué cabrona. Y yo sentía tu presencia ahí detrás. Y estaba pensando, hostia puta, no me lo puedo creer. Y la mano temblando aquí arriba. Qué vergüenza. Perdón. Ay, vamos a ver si lo necesito. Ay, Dios mío. ¿Quién eres? ¿Una actriz? Es una actriz. Es una actriz. Es una actriz. Caracterizada de Lady Gaga. Amor. No puedes hacer eso. Tú tampoco. Joder. Pues estamos grabando ya. Hombre, hace un rato. Tirad ese vídeo que acabáis de grabar, por favor. Qué vergüenza, Dios mío. Qué va. No. Muchísimas gracias por prestarte. Porque ya me dicen que tengo que bailar para Lady Gaga. Y mando a la gente a la mierda directamente. No, ya. Y yo ya estaba un poco ya irritándome cuando me decían, no. Y la canción al momento antes decía, chacho. Ya, ya, ya. Oh, gracias. Una almena. Gracias. Estoy temblando. Estoy temblando. El programa es parecido a Cuestionables. Sí. Que lo he girado. Mira, magia. Ah, claro. Si lo leía antes y ponía dudas existenciales. Eso es. Eso es. O sea, esto no existe. Este programa no existe. Ah. El programa que existe es... Parecidos Cuestionables. ¿Qué es? Bueno, pues es Cuestionables, Cuestionables. Bastante Cuestionables. O sea, ¿esto ha sido el programa? Esto ha sido el programa. Estoy flipando. Pues vale. En fin, a toda la gente que ha visto el programa, muchísimas gracias por vernos. Gracias a Tazarte, que ha sido un bonico. Gracias a nuestra Fake Lady Gaga. Y gracias a la gente que ha estado al otro lado. Si queréis, podéis suscribiros al canal de Prime y para tener más programas. Así que, hasta el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Qué peda! ¡Qué suerte! ¡Esto es buenísimo! ¿Te ha gustado? ¡Esto es buenísimo! ¿Pero lo estás haciendo con todo el mundo esto? ¡Qué cabrón! Eras el último programa que grabamos. Ah, o sea, que ya grabamos los otros. Mira que habéis sido extremos, porque Lady Gaga, pero me lo he comido con papas, te lo juro. ¿Sabes qué pasa? Que es como... Yo creo que cuando va todo tan rápido... Sí, literal. Ni piensa. Ni piensa. Te lo juro que es que yo... Él me decía cosas y mi mente estaba en blanco. ¿Sabes lo que te digo? ¡Claro! ¡Esto es buenísimo! ¡Esto va a triunfar! ¡Es buenísimo! ¡Va a quedar increíble! Es muy televisivo, además. Es algo que no se ve tanto en internet, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué cabrones! Oye, esto es buenísimo, ¿eh? Que lo sepáis. ¡Esto es buenísimo! ¡En serio lo digo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, gracias a ustedes! Bueno, gracias, qué coño. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos entonces? Gracias, señor?